Bienvenidos, nuevo tutorial. Aquí Funtor para traerles un tutorial muy sencillo, muy simple, que es cómo modificar el logo que se presenta en el panel de administración. Bien, si ustedes van a hacer una web para ustedes, por ahí muchos problemas no tienen que aparezca el logo en el panel de administración, pero si esa web se la tienen que entregar a un cliente, de repente es interesante que ahí aparezca el logo directamente del cliente. Lo que vamos a hacer es muy sencillo porque lo vamos a hacer a través de un plugin, se puede hacer a través de código. En esta oportunidad lo voy a hacer a través de un plugin muy sencillo. Y entonces, una vez dentro del panel de administración, vamos a ir a plugins, añadir nuevo, y vamos a buscar, el plugin se llama, add logo to admin. Perdón, me faltó una de acá. Ahí está. Add logo to admin, y es este de aquí. Dejo el enlace debajo, en la descripción del vídeo. Acordarse siempre, si quieren dejar comentarios, preguntas, dejarlas, siempre intento responder. Bien, este plugin realmente es muy sencillo. Ya está instalado, y una vez instalado, lo que puedo hacer es, entro de ajustes, voy a add logo to admin. ¿Sí? Y dice, hay dos opciones, es un plugin que la verdad no tiene secreto. Display logo on the login page, o logo on admin page. Ven que aparece un loguito acá arriba. Bueno, acá me da una, perdón, un tamaño recomendado, 320x80, que no puede ser más grande que esto. Yo voy a utilizar este logo que tengo acá de Spuntor. Guardo cambios. Y con eso ya es suficiente. Fíjense que ahí en el panel aparece mi logo. Es una forma también de personalizar el panel de administración. Y si cierro la sesión, ahora ya no aparece más WordPress, sino Puntor. Tutorial muy sencillo, espero que les haya sido de utilidad. Nos vemos en el próximo videotutorial. Suscribirse al canal. Hasta luego.